Acompáñenme a pasar un cumpleaños con tu embarazada favorita. En cuanto me levanté el hombrecito ya me había sorprendido con una gran fiesta, regalos, mi hermano Adrián vino con pastel, regalos, y mi plan del día de hoy es ir a almorzar con mis amigas para festejar mi cumpleaños y en la noche una cenita romántica con el hombrecito también para ir a festejar. Solamente tenía dos opciones de vestido, este que me gustó mucho, pero yo quería algo un poquito más exagerado. Aunque viéndolo bien, me quedaba perfecto. Y este fue el que más me gustó por los colorcitos, que iban perfectamente con mis botas, me apretaba bien la pancita y estaba súper cómodo para ir a chismear con mis amigas. Y así se ve al final, ya con la bolsa, el peinado, las arracadas, todo listo. Y ahora sí, acompáñenme a echar chisme y a festejar con mis amigas. Están listas para comer pan con aguacate y mucho pan con aguacate. Yo comí tamales de noche en la casa. ¡Ay, qué herida! Yo comí tamales de noche en la casa. Se me hubiera traído un humo, se me hubiera traído un humo. Mis amigas me trajeron mi regalo, vean, hasta un pastel veo por ahí. Gaby también, mi mamá. Mañana, mañana. Sí, está bien, no te preocupes, hermanita. Para que hagas un unboxing porque es grande, totototote. Sí, grande, así. Pero tú no vas a hacer el unboxing, ¿verdad? No, si quieres yo te ayudo porque me da vergüenza porque va a llegar un día después de esto. No, no te preocupes, mi regalo es que sea tu, hermanita. Lo mejor. Vean mi pastel que me regaló Mónica. ¡Qué hermoso! Brilla. ¿Una hora tarde? ¿Una hora tarde? ¿Tú qué opinas, Amanda? ¿Qué opinan todas? Yo estoy comiendo, yo no me iré. Pero mira, es que duré tanto tiempo envolviéndolo, por eso. Ay, no, ya. Perdónala, Mire. Ya, la voy a perdonar, ¿eh? Me perdoname. Es la envoltura, ¿verdad? Es de Mireia en mí. Ah, mira. Despierta, Mireia, despierta, mira que ya amaneció. Ya los pajarillos cantan, la luna ya se metió. ¡Muy bien, hermanita! Ay, siete años. Diecisiete, bebé. Siete años y con dos hijos, casi de su edad. Vamos. Es niña, es niña. Guau, vas a tener una bebé. Ya, Mireia, ya siéntate, por favor. Ok, vamos a tener. Vean, qué delicia. Qué linda tela, Mireia. Ay, niñi. Ay, yo también quiero estar embarazada, pero no estar a dieta. A dieta, me comiste esto, Carla. Claro, si me meto a mis papitas. No, estoy a dieta. Gracias, chicas, por venir, por mis regalos, por el pastel. Gracias a todas, las quiero mucho y las quiero ver triunfar. La neta que mi familia se la rifó con todos mis regalos. Mis amigas, no manchen, zapatos, bolsas, planchas. Mañana les voy a hacer un unboxing porque ya sé que les encanta chismear y pues a mí también. Ahora me tocó irme a comer con el hombrecito. Este es el vestido que compré. Vamos a ver si me queda porque ya no tengo opciones. Sí me quedó y me encanta esta cosita. Como que hace que mi panza se vea más redonda. Me gustaría ponerme tacones o poner botas porque ya mis pies están muy gorditos y ya los tacones no me aguanto y no me aguantan. Entonces, pues ya va a ser todo por el video de hoy. Y pues ya, nos vamos a ir a cenar, a disfrutar nuestra cena. Emilia no se va a quedar con su tía Alejandra. Y gracias por sus hermosos mensajes, por sus bonitos deseos. Y pues, bye.